Joyride Joyride te permite demostrar tu destreza al volante en los desafíos Smash Attack y Time Attack, donde deberás controlar el coche en todos sus aspectos, mientras quemas neumático todo lo posible. Smash Attack consiste en golpear el máximo número de bloques dentro del tiempo. En Time Attack debes marcar el mejor tiempo en un tramo repleto de marcadores de bonificación y penalización. Identificar la mejor ruta, mostrar un dominio magistral del coche y hacer un buen uso del freno de mano son las claves para obtener medallas de oro. Y si quieres dejarte llevar, puedes hacerlo en el modo Free Roam. ¡Suscríbete al canal!